Se han revelado imágenes oficiales de Transformers Masterpiece MP45 Bumblebee versión 2 Así como también he podido encontrar imágenes de un video promocional de esta figura que ese video es exclusivo de Japón Ahora, mantengo el comentario que hice en el anterior video con las imágenes de la Wonderfest Y es que esta figura se va a ver bastante bien de frente, pero de lado y por la parte de atrás No va a ser del agrado de todos Ahora, aquí podemos ver la figura que si hago la toma así se ve muy bien Pero los pies no se ven muy bien Sigo pensando que esto debería de tener un panel que tape estas partes comprimidas de vehículo y se vería mucho mejor Ahora, vamos a ver los accesorios de esta figura Incluirá dos caras diferentes, su arma, una pieza de efecto, una placa para el modo vehículo Y una figura de Spike Debo decir que no recuerdo con exactitud los nombres de personajes humanos en series de Transformers Y si los recuerdo confundo a los personajes Pero bueno Aquí lo podemos ver Aquí vemos su modo vehículo Que se ve muy bien, aquí lo vemos desde diferentes perspectivas Es un modo vehículo bastante show accurate Aquí vemos que puede abrir sus puertas Se supone que esta figura tiene el mismo tamaño que el previo Bumblebee Masterpiece Obviamente va a tener que hacer escala con los mismos personajes Entonces no había razón para cambiar el tamaño A pesar de que si se llega a ver más pequeño en ciertas fotos O un poco más alto en otras Pero esto ya es cuestión de perspectiva Así que continuamos Aquí lo vemos con el nuevo Optimus Prime Masterpiece Que lo vemos en algunas poses Y el modo vehículo Ahora Aquí están las imágenes del video promocional Que después de ver esto Me doy cuenta que le faltó a esta figura tener las luces traseras pintadas Y lo vemos Muy bien Y en sí Esto es lo que a muchos no les gusta En estas imágenes se ve mejor esta mochila En comparación con las imágenes de la Wonderfest Y es que parece que en la Wonderfest No estaba del todo bien transformado Pero aunque aquí esté bien transformado Sigue sin ser del agrado de todos Que lo vemos con sus diferentes caras Y en sí Esto vendría a ser todo Así que Sin nada más que agregar Me gusta Favoritos Comenten aquí abajo lo que piensan de esto Y nos vemos en un próximo video Hasta la siguiente Y cortamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!